Saludos, bienvenidos a mi canal de RetroCan Oficialmente ya estoy en marcha Este va a ser mi primer vídeo oficial Y al ser mi primer vídeo le he querido Un poquito dar, pues eso Dar un enfoque directamente a Como es mi primer vídeo, pues quiero daros A conocer cuál fue mi primer juego de MSX Como ya comenté en mi presentación En el anterior vídeo Yo empecé con un MSX Concretamente el MSX1 Y mi primer vídeo fue Mi primer juego fue Konami Ping Pong, versión cartucho De la empresa Konami Y como va a ser mi primer vídeo Pues le he querido hacer este pequeño homenaje A este juego, ¿vale? Enseñaros también a las diferentes plataformas Que hicieron las conversiones En este caso fue, aparte del MSX Fue Spectrum, Astral y Commodore 64 Y luego en versión consola A través de Famicom Y luego también sacaron en versión arcade O en este caso con la plataforma emuladora MAME Deciros también que, bueno Este juego lo creó la empresa Konami En la versión de MSX La sacaron en el año 1985 ¿Vale? Y luego después en las plataformas De Spectrum, Astral y Commodore 64 Lo sacaron en el año siguiente En el año 1986 A través de una empresa distribuidora Que se llama Imagina Software Deciros que, bueno Este juego para mí es uno de los mejores juegos Que he visto en mi vida Una calidad bastante Muy buena La relación con lo que podía hacer MSX Me gustaría daros, pues eso Hacer un gameplay Sobre cada una de las Plataformas Tanto en MSX Como en MS Spectrum Astral y Commodore Lo voy a hacer siempre en máquina real ¿Vale? Para daros siempre Sobre todo la calidad Que daba directamente Los microordenadores En este caso Para mí Os digo que Yo he visto cada una de ellas No he jugado todavía Por eso quiero daros información Y a trabajar con ella Para daros información Sobre este juego Para mí De lo que poco he visto Para mí Yo me quedaría con MSX Pero bueno Os estoy adelantando Mucha información ahora mismo Pero bueno Antes de nada Porque a lo mejor igual Me he acelerado un poquito A darle la información De que me quedo con MSX Para daros Y veros Y para daros también Imagen Y que opinéis también vosotros Sobre esta información Sobre Ante todo voy a decir Que crearé un hashtag También También Os informo que también Estoy en redes sociales Tanto Facebook Como Twitter Y crearé aquí Arriba un hashtag Para este juego Y Que opinéis Dar comentarios Sobre este Este juego Básicamente Bueno pues Toda esa información Que he os dado Lo he sacado a través de Wikipedia Porque tampoco hay mucha información Sobre este juego Y la verdad que A mi ya te digo Que fue mi primer juego Y a mi me encantó Y nada Pues aquí Aparte de este vídeo Cierro este pequeño hilo Y Para poder jugar Me tengo aquí al otro ordenador Porque yo La información O sea Este vídeo Este fragmento de vídeo Donde estoy grabando Es Apple Y bueno La tarjeta Capturadora que tengo No es compatible Con 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 Apple Con el Mac Que tengo Y me tengo que llevar A otro ordenador Que tengo aquí al lado Y para daros información Y sobre todo Para hacer un gameplay De cada una de las plataformas ¿Vale? Hasta aquí Eh No daros más información Seguramente Un poquito más información Cuando haga el gameplay Pero nada Simplemente Empezamos Konami Ping Pong Bueno pues ya estoy aquí Ya preparado con la máquina En este caso Vamos a utilizar La MSX Concretamente Voy a utilizar El modelo MSX2 ¿Vale? Porque tengo Lo que es el MSX1 Pero El problema es que Tengo aquí Para enseñaros directamente Que tengo aquí La Mega Flash Round ¿Vale? De MSX ¿Vale? Que ya tiene Aquí por ejemplo Esta es la nueva versión Que tiene una Tiene la opción De una tarjeta microSD Donde tengo aquí Almacenado El La ROM De MSX Porque en este caso No tengo la original Metemos aquí cartucho Bueno ya Ya os abrento Que también haré Un review Sobre el cartucho Porque La verdad Que la opción La nueva opción Tiene mucha Tiene bastantes Más opciones A trabajar Y me gustaría Hacerle Un vídeo Explicando Todo lo que Puede llegar a hacer Este cartucho La verdad Es muy bueno Bueno En este caso Ya Vamos a poner Ya a arrancar El juego Metemos el cartucho Y encendemos Vemos aquí Ya la pantalla De bienvenida Y la de Konami Pantalla de bienvenida También de Konami Y aquí Vemos la presentación Del juego Vemos que Lo que dijimos antes En la presentación Del vídeo Que está hecho O sea Fue presentada En 1985 Y aquí tenemos Una pequeña demo De como funciona De como es El juego En si La verdad Es que Los gráficos Para mi Son espectaculares Me gusta Mucho Tiene un efecto 3D Lo que son las gradas Donde está El público El manejo De lo que son En este caso Las manos Las paletas Me parecen Buen Para mi La verdad Muy buenos gráficos Y tienen En este caso Mucha calidad El nivel de sólido Para mi También le daría Un punto Bastante alto Vale Vamos a Vamos a darle una prueba Vale Tenemos la opción De jugar Uno o dos jugadores Vale Yo en este caso Vamos a dejarlo Para uno Y jugar con la CPU Con la máquina Tenemos dos opciones Uno A través del teclado Y dos A través del El puerto O sea Bueno Con este caso Con un mando De joystick Vale Yo voy a jugar En modo teclado Porque yo me hallo mejor Porque hace muchos años Que no juego Y la verdad Que me acuerdo Perfectamente Que llegaba hasta Nivel 5 Que era muy rápido Y hasta gané La CPU Todo Pero echándole Horas y horas A mi este juego Me encanta Vamos a empezar Ahora con nivel 2 Vale Para hacer un poquito Más rápido Muy poco menos Bueno Vemos ahora La música De fondo Muy buena Vemos izquierda Derecha Para mover Lo que es el brazo Y luego arriba Sería el saque Y luego después A la izquierda Derecha Vale Y luego para hacer el smash Que ya veremos Cual es el sonido Característico Para hacer un smash Sería también Con la tecla de arriba Y luego la tecla De barra espacial Es para hacer El invertido Vamos a sacar Bueno En este caso Yo ya La he Fastidiado Y le damos Un punto A la máquina Vamos a ver Ahí tenemos Vemos que es muy rápido El sonido Y ahí como vemos El sonido De ese Le damos un smash Y para adentro Punto para el favor Nuestro Los aplausos También Público La verdad Que está muy bien Ejecutado el sonido Repito Mucha calidad Recordemos que esta Era la previsión De MSX1 Y en aquella época La versión de MSX1 No existía No podía Hacer Ni scroll Vertical Ni horizontal Había que hacerlo Por software Pero en este caso Aquí no hay Ningún scroll Ni tanto horizontal Ni como vertical Aquí es un vista-planta Y lo único Que se mueve Es la pelotita Vamos a ver Bueno Cabe destacar Que este juego En la versión MSX Para ganar El primer set Bueno Me ha ganado Porque estaba hablando Eh Que está un poquito Centrado A la hora De trabajar bien El juego Cabe destacar De lo que estaba Comentando antes Que hay que llegar A los puntos A hacer 21 Por ejemplo La versión de Spectrum Astra y Commodore Eh Hacía que Con hacer 11 puntos Ya ganabas el set Pero aquí hay que llegar A 21 Un poquito más Bueno Creo que me está ganando La máquina Insisto Para mí el sonido Está muy logrado Está muy logrado Hay mucha calidad Tanto en los gráficos Como en el sonido Bueno Ya veremos A las diferentes También Eh Eh Distribuciones De Spectrum Astra Y Commodore 64 Un punto para mí Bueno Ya estamos empatados Ahí Perdonad Perdonad por avistar El silencio Porque estoy un poco Centrado Tampoco voy a llegar Mucho en este En este extremo De De jugar Todo el set Completo Bueno Ya me he ganado Otra vez A la máquina Bueno Perdón Estoy ganando Estoy a dos puntos La jugabilidad Por ejemplo En torno De Pues En el teclado Es Para mí Muy cómodo He jugado en otras distribuciones Y me ha costado Mucho Ah El único Por ejemplo Aparte de MSX Spectrum También se puede jugar Tanto en modo joystick Como en Podéis Redefinir también El teclado A vuestro gusto En Estoy bien He visto que en Astra Y en Commodore 64 Hay que jugar En modo joystick No te permite Jugar Con teclado Al menos Lo que he estado mirando Ahí Smash Y Punto para nosotros Es un juego Que me encanta He pasado Horas Y horas Jugando a este juego Y con deciros Que he llegado Al nivel 5 Y va súper rápido Y vamos Me ha costado también Ganar a la máquina Pero al final Lo conseguí Pero Ya os digo Echándole Horas Y horas Vaya Red Punto para la máquina Ahí está Yo jugaba Cuando yo jugaba También lo hacía Para través de teclado Porque yo con el joystick No me No me hallo No me hallo Tanto Set Ahí está Punto para mí Bueno Hasta aquí lo dejamos Eh Damos punto final Aparte de MSX La verdad es que Mmm Insisto y reitero Buenos gráficos Muy buen sonido Está muy bien logrado Y ahora Me gustaría Ya que hemos visto La versión de MEDGIF Ahora vamos a pasar A la versión de Spectrum Bueno Ya estoy aquí Con la carga Del Spectrum Ya hecha Eh Bueno También habilitaré Para que la gente Si le gusta o no Eh Habilitar también En subir el vídeo De la carga Completa De De Del juego de ping pong Para versión para Spectrum Eso ya Lo subiré también Yo Tuv La carga completa Para si la gente Lo quiere Lo que ver Y sean forofos De 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 Como era la carga Esa De la cinta Pues la tengo Veritada Bueno Dicho todo esto Eh Ya tengo hecha La carga En Spectrum Y vemos que La presentación De Lo que era Lo que era La Eh Cuando iniciaba La carga Eh Salía de gráfico Pues Es la misma En este caso Spectrum Bueno Pues Eh La conversión La hizo La empresa Imagine Software Creo recordar Y Y En el año 1986 Y Vamos a probarla Ya directamente Bueno Le damos a la tecla Espacio Bueno Tiene Un cierto parecido Ligero Por no decir Un poco distinto A la hora De La versión MSX Lo único que tenía La presentación Son las Las letras De ping pong Pero No sale Ni la Ni el tablero De De Lo que salía En la versión MX El tablero Y el pingüino Que en este caso Era El nombre del pingüino Era Pentarum En la versión MSX Bueno Vamos a Aquí En esta también Versión Se puede jugar Tanto uno O dos jugadores Y vamos a jugar Con el modo Contra la máquina Le damos a la tecla Uno La tecla Uno Bien Y tenemos aquí Podemos jugar Con la interfaz De cursor También En Lo que es el teclado Pero yo aquí Le voy a decir Le voy a redefinir Las teclas Le damos a la tecla Cinco Que sería Arriba Les más Abajo El servicio Izquierda Drive La derecha Corte Y El cambio De De la mano Le damos a cero Para teclear Bueno Vemos también Hemos ido antes Un poquito Lo que era El sonido De la presentación Que no tiene nada Que ver con la versión De MSX Pero bueno No lo sé Tampoco Han mostrado Mucha prestición En este caso Yo tampoco Le damos a cero Jugar Y aquí vemos La presentación De lo que es El entorno El juego Del Pimpo Vemos que La versión De MSX No tiene nada O sea La versión De espectro No tiene nada Que ver con la versión MSX Tiene un cierto Parecido Lo que es El entorno 3D Lo que es De la grada Con la gente Viendo Y luego Lo que son Las paletillas Lo que es El teclado Perdón El tablero Tiene un cierto Parecido Pero diferente De color Vamos a darle A la versión 1 Ahí estamos Ahí escuchamos Un poquito Por Vamos a ver Tenemos tiempo Aquí Aquí sí que tenemos Un tiempo Estimado Bueno Aquí ya sería Punto Porque me he pasado De tiempo Y vemos que El sonido Es un poco Un poco Cascojo No se llega Vamos a Vamos a Bueno Punto Punto Para Para La computadora El sonido No es Muy allá Que digamos No es lo mismo Vamos a jugar un poquito Bueno Me está costando un poquito Con la tecla De Me gustaba más La opción En MSX Bueno Es una cosa No más Porque yo ya Jugué hace mucho Bueno Estamos viendo Que el sonido Es bastante malo Es lo que Más o menos Yo creo que era No sé si estaba bien Trabajado O era lo máximo Que podía hallar La máquina Bueno Eh Me cuesta Me cuesta Un poquito Porque nunca Realmente he jugado Muy 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 poquito A la opción Espetro Bueno Me están metiendo O sea Me están ganando Directamente En la opción Nivel 1 Que es la versión Lenta Bueno Me ha ganado Otra vez Pero bueno Y aquí si por ejemplo No es a 21 Es a Cuando llega a 11 Eh Directamente es Directamente Un set ganado No es 21 Repito Es a 11 Que ya Poco me falta Para que gana la computadora Ya Ya paso Ya Eh Voy a A perder las tolas Para que veáis Que ya Cuando llegue a 11 Se acabó ya el set Repito Eh De gráficos No está Realmente nada mal Tiene un cierto parecido Lo único es que Diferente color Y Lo único que no me gusta Nada es el sonido No está No está bien trabajado La conversión Bueno Aquí llegamos a 11 Y aquí sería el set Para la computadora Bueno No voy a entrar más En 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 este punto Eh Totalmente sigo Me sigo gustando Y creo que la calidad Es tanto el sonido Como el gráfico Eh A día de O sea me refiero En lo que hemos visto Es En Dedicado a A lo que es El MSX Y ahora vamos a dar paso A la versión de Abstract Bien Ya estamos aquí Para la versión de Abstract De El juego Ping Pong Eh Ya vemos aquí La pantalla de avenida De De lo que es el Abstract En este caso es El Abstract 6198 Aquí lo que voy a hacer Es una carga No va a ser de cinta Va a ser de unidad De disco Eh Ya tengo aquí Por ejemplo Preparada Bueno no se ve bien Pero tengo la disquetera De 3,5 Porque no tengo El disco original Eh En este caso El Lastra sería 6198 Y bueno lo que veis aquí Es la fuente de alimentación Para alimentar a la disquetera Perdonad por Por como lo está Estructurado Porque no tengo Mesa y espacio Bueno Eh Para cargar el juego Va a ser muy rápido Que sería Lo primero que tengo que hacer Es la llamada B O sea La unidad A Es la de 3 pulgadas Y la unidad B Es la de 3,5 Y voy a cargar el juego A través de la de 3,5 Entonces tengo que darle Barra B Muy bien Le damos la orden Cat Y ahí vemos Eh Los ficheros Y tenemos que cargar el juego El El fichero Pingpong.mas Entonces la orden sería Room Comillas Ping Pong Punto Paz Ejecutamos Ahí se me está diciendo Cargando Espere por favor Ahí vemos La pantalla de presentación De Pingpong En este caso también Es de Imagine Software ¿Vale? Aunque ponga Pocanami Con 1985 Es por la versión De MSX Que sacaron La versión 1985 Pero realmente Fue en el año 1986 Cuando hicieron la conversión Tanto el Commodore El Spectrum El Astran Bueno Aquí lo que vemos Ya directamente es Eh También la presentación Del juego Aquí tengo Aquí tienen los scores Y vemos que prácticamente Es La misma presentación Que la MSX Lo único que cambia Es un poquito La La Sigue siendo El mismo sonido Pero cambia un poquito Drásticamente Nada Pero un poquito Bueno Pues en este caso Le damos aquí Bueno En este caso Como dije antes En la versión de Astral Hay que jugar Con el joystick Para eso Vamos a conectarle Muy bien Y le damos ¿Ves? Que tenemos también Los cinco niveles Y vemos que el Eterno Nófico También es lo mismo Lo mismo Lo mismo Como el MSX También estructura Tipo 3D Las gradas Con sus muñequitos Y la mesa La mesa Lo único de la diferencia Que te la diferencia Entre el MSX El espectro Luego también Me parece que También el espectro También lo tenía Es Las patas de la mesa El MSX no estaba Y Vamos a elegir El Número uno Vemos que el audio Es muy 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 Parecido También Y bueno Los gráficos Es Muy parecidos Creo que están En modo Uno Los gráficos La verdad Es que Tiene muy buena Textura Buen colorido Es lo que tiene Lo bueno Que tenía Astral El color La verdad Que son Colores vivos Colores fuertes Y estoy viendo Que Me está ganando La CPU Otra vez Bueno 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 Es que no me ha ido Muy bien Con los controles Perdonad Es que no Aparte de ser Malo Ahí Punto para mí En teoría No Pues no Pues punto Para la máquina La verdad Es que no Pues nada Pues punto También para la máquina Parece que se Que se ha come mal La verdad Es que Yo creo Que la jugabilidad Me sigo Quedando Con Con la versión De MSX Pero bueno Pero vamos Que es Prácticamente Astral Es clavado Clavado Con una ligera Diferencia A la MSX Y el sonido También llega A igualarse En cuestión De la MSX Pero en la cuestión De jugabilidad Tanto en Spectrum También Como en Astral No 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 es Lo mismo No llega A ser Lo mismo Que 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 Yo creo Que tenía Una Una Sensibilidad Y luego También una jugabilidad Yo creo Que era Mejor Bajo Mi punto De vista La MSX Ahí estamos A ver si podemos Grabarle Un poquito Bueno En teoría Un punto Para mi Muy bien Un punto Para mi Gracias a Dios Bueno Pues aquí Me quedo Con Nos quedamos Con Con la versión Astral Falta todavía La versión De Commodore 64 Y Yo como Ranking Y ya Esperamos También a la versión De Commodore Segundo Me quedaría Con primero Con MSX Y con el Segundo Astral Y con el Tercero Spectrum Ahora si Vamos a dar Paso A la última Máquina Que sería Commodore 64 Bueno Como veis Ya Veis La pantalla Principal La pantalla La pantalla De presentación De Commodore 64 Lo que es El programa El programa El juego Perdón El juego De ping pong Es prácticamente Lo mismo Que en la Astral Y que en la MSX Bueno Aquí también Vemos un poquito De nuevo Como es El grafismo El gráfico Del juego Básicamente Es Muy igual También a la versión De Spect Perdón La versión De Astral Colorido Por ejemplo Lo que es El sonido Vamos a escucharlo Tiene a ser un poquito Mejor que El Amstrad El sonido De Commodore 64 Bueno Básicamente El Commodore 64 Podría llegar A mucho más A nivel De Lo que es El sonido De 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 Por su chip Que tiene Integrado Y la verdad Es que Me Me Quedo Un poco Defraudado También Viendo un poquito La demo En que Commodore 64 Para Commodore 64 En este juego La verdad Es que Son unas Proponaciones Muy mínimas Porque Este 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 Ordenador Microordenador En concreto El Commodore 64 Porque Podría Haber 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 Mucho Más Repito Mucho Más El Commodore 64 A través De Juego Pero Bueno Vamos A probarle Para Jugar Lo Mismo No Podemos Jugar Con El Teclado Directamente Es A través De Y Entonces Acomputamos El Joystick Y Le Conectamos Al Puerto Número 1 Le Vamos A botón De File Vemos Aquí La Pantalla De Selección De Nivel Vemos Que Hay Una Diferencia Por Ejemplo Aquí Pantalla Negra Seleccionando Bueno A la hora De Ejir También Un Player Dos Players Y Elegir También Los Niveles De Dificultad Pero Vemos Que Por Ejemplo Aquí En Commodore 64 No se Ve En Lo Que Es El Fondo De La Pista Perdón La Pista El Tablero Del Ping Pong Pero En MSX Tanto También Es como En Spectrum Como En Astra Si Se Veía Pero Aquí No Pero Bueno Elegimos La versión Perdón Nivel Número 1 Y Veamos Un Poquito La Jugabilidad Aquí La verdad Es que La jugabilidad Es un Poco Distinta No se Si es Punto Para Mí O Punto Para La Máquina Punto Para Mí Raro Porque No se Exactamente Lo Que He 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 La verdad Es que Aquí Por ejemplo Es Perdón Iba a decir Difícil No Es totalmente Diferente Porque Tienes que Dejar Creo Que Tienes que Dejar Para Poder Sacar Tienes que Dejar Apretado El Fuego Y Dándole La tecla Para Arriba Al menos Es lo Que Y Por ejemplo Para Dar Izquierda Derecha También Tienes que Dejar Pulsado El Petro Ni Astra Se Hacía Así Porque Por ejemplo El botón De Disparo Sería Lo Que Es El Manejo Del Cambio De La Mano Pero Bueno Aquí Por ejemplo He 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 Y Bueno El Sonido No Tiene Que Ver O sea Me He 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 Que Cuando Hay Los Aplausos Del Público Realmente Los Muñecos No se Mueven No se Mueven Nada Es Muy raro Para Que Sobre todo Para Comodos S4 Porque Es Todo Por Hardware Y Por ejemplo En MSX En Espetro Y Astra Si Había Movimiento Del Público Open En Este Caso Por La Parte De Commodore No Pero Bueno Aquí Por ejemplo El Tema De La Espera Para Saque Vemos Que Aquí La Versión De Commodore S64 No lo Tiene Y Estoy Viendo También Que Estoy Notando Que Por E Lo Que Es El Movimiento Para Cambiar De Ubicación Es Muy Lento En Cambio Por MSX Iba Bastante Más Rápido Con Lo Cuál La Verdad Es Que La Versión De Commodore S Me Está Defraudando Bastante Al Menos Bajo Mi Punto De Vista Vamos A seguir Jugando Punto Para La Máquina La Verdad Es Que La Jugabilidad Es Tampoco No Me Gusta Nada Yo Creo Que Es Un Poco Compleja Pero Bueno Hay Que Habituarse Es Cuestión De Habituarse Nada Más Aquí También Lo Es La Comerción Lo Hizo La Empresa También Imagina Software Creo Que En La Pantalla Principal No Lo Ponía Y Tal Pero Bueno También Os He Dejado La Carga Subir También La Carga Del Juego A Través De Cinta Porque También Esta Opción La Tenía A Través De Cinta Y También La Subir A YouTube Para Que La Gente Le Guste Escuchar Un Poquito Bueno En este Caso Comodores No Se escucha Nada Pero Por ejemplo En Lo Que Es La Nivel De Carga Hay Una Música De Fondo Mientras Se Cargando Y Luego También Se ve La Pantalla Presentación De Lo Que es El Pim Pong Pam 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 Y Todo Eso Que Mientras Se Cargando Hay Movimiento Cosa Que Un 10 Ahí En Commodore 64 La Verdad Es Que Insisto Commodore 64 En Esta Conversión De 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 El Juego De Konami De Ping Pong O sea Me ha defraudado Bastante Porque Podría Hacer Mucho Más Pero Bueno Vamos A seguir Un 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 Más Pues Nada Y Insisto La Dejamos Por Aquí Y Ahora Mimmo Haré En El Otro Apartado En La Máquina De Mac Haré Un Resumen De Todo Lo Que Hemos Visto Hasta Aquí La Opción De Commodore 64 Y De Todos Los Demás Bueno Ya Hemos Visto Las Violentes Versiones Del Juego De Konami Pin Pon De Konami La Que Es La Versión MSX La Versión De Spectrum Astra Y Commodore 64 Yo Verdaderamente Me Quedo A mi Modo Personal De Verlo La Versión De MSX Porque La Verdad A Nivel De Jugabilidad A Nivel De De Gráficos Y A Nivel De Sonido La Verdad Es Que Yo Le Daría Un Punto Muy Alto Con Lo Cuál En El Ranking Sería Para mi El Primero Sería MSX El Segundo Le Dejaría En Commodore 64 El Tercero Sería La Versión De Astra Y Por Último La Versión De Spectrum Bueno Pues Hasta aquí Hasta el Video Este Gameplay En Este Caso El Juego De Konami Pin Pon Dejaré Aquí Perdón Aquí Información Sobre En Redes Sociales Si Os Ha Gostado Mi Video Por Favor Dale Al Like Vale Para Poder Saber Si Os Gusta O No Os Ha De Gustado Si Quereis También Suscribiros A mi Página Perdón A mi Canal Os Dejaré Aquí En La Reyección URL De Mi Canal De Youtube Y Hasta El Próximo Video